Gracias Ana Hugo, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, abrigarse muy bien al momento de salir de casa porque esto no es novedad, desde la semana pasada le veníamos platicando de este sistema frontal que iba a ingresar justo entre sábado y domingo y que iba a traer además de rachas de vientos importantes un marcado descenso en la temperatura, así que ya se hace presente este valor de un solo dígito en toda el área metropolitana de Monterrey, abrí ese muy bien al momento de salir de casa y hágalo con tiempo. La temperatura aquí en el centro de la ciudad es variando entre 5 y 7 grados, el viento a 2 kilómetros por hora, la humedad con el 53% y la presión atmosférica reporta 1.033 milibares, nos vamos a conocer también temperaturas a detalle en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana de Monterrey porque por supuesto que hay valores mucho más fríos, García con 2 grados al igual que Caderey, Taicuares, 3 grados en Santiago, 3 grados también los tenemos esta mañana registrándose en el municipio de Apodí. Y dominan los 4 o 5 grados en Guadalupe, San Nicolás, Escobedo, San Pedro y Santa Catarina. Recuerde que esta jornada tendremos condiciones completamente despejadas, no se esperan precipitaciones pero sí continuaremos con este ambiente frío tanto para hoy como para el día de mañana. Hoy la máxima llegará a sólo 15 grados, el cielo estará despejado y a las 10 de la noche se espera que la temperatura vuelva a descender a un solo dígito con sólo 9 grados. Los próximos 4 días, ¿qué es lo que nos espera? Sigue dominando el cielo completamente despejado a lo largo de esta semana, 6 grados para el día de mañana martes, 24 la máxima, se recupera rápidamente la temperatura máxima gracias a estas condiciones soleadas, miércoles y jueves 28 y 27 las máximas, mínimas de 14 y 12 grados. Pero atención que para el viernes de esta semana se prevé un nuevo descenso en la temperatura con un valor de 7 grados por la mañana y 18 por la tarde. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo más adelante. Buenos días.